Cuando trabajaste con Alfredo Adame, que te hizo una grosería, es cierto que te enseñó sus partes. Otra más. Pero yo le dije, ¿cierto? Eso fue real. Degenerado. Este es un aplauso para Michelle González y Estefanía Huala. ¡Muchachas! ¡Qué bárbaras! ¡Qué bárbaras! ¿Ya conocían ustedes al ángel del rock? No. Yo sí, tuve el placer de entrevistarlo igual y no te acuerdas, en Degeneraciones. Degeneraciones, claro que sí. Me encanta, tú eres de España, naciste... Yo soy de Madrid. ¿De Madrid? Sí. ¡Olé, tía! ¿De qué? Es que mira... Por eso vengo de rock. Yo soy mexicana, de la Ciudad de México. De la Ciudad de México, de Madrid, de Buenos Aires, vos. De Salta, Argentina. Al norte, norte. Y yo soy de los chihuahuas. Y tú eres norteño. De chihuahuas. Estamos hablando de ustedes, muchachas, de ustedes que están en la flor de su juventud y de su carrera también. Sí. ¿Tú siempre quisiste ser actriz desde chiquita? Desde chiquita. Tú ya sabías, yo voy a ser actriz. Yo no me acuerdo muy bien, pero mi mamá siempre... Ya sabes, la anécdota de la mamá, ¿no? De que ella escuchaba que yo lloraba y que yo como que escuchaba voces. Y entonces ella toda preocupada se mete a la recámara. Y yo frente al espejo, llorando, dándolo todo. Y mi mamá así de, ¿qué pasó? ¿Quién te hizo? ¿Qué pasó? Y yo así de, mamá, me estás interrumpiendo. Estoy en mi... ¿Cómo? Mi mamá queriendo te llevara al psicólogo y tú... Y yo, no, déjame. Y a los cinco años le dije de que quiero estudiar actuación. Me metió a Balcea Infantil. Y después hice mi primer novela y era una villanita. ¿Estuviste en Gotita de Amor? En Gotita de Amor. ¡No! ¡Sí! Yo tenía una moto chiquita y siempre me amé las motos y le puse Gotita de Amor en honor a esa novela. ¿Es en serio? ¿Sabes qué? Vamos a brindar todos. Chicas, no venía preparado. Tenemos tequilito. Mira, ese es tequilito. Pues el tequilito. ¡Cheers! ¿Cómo está? ¡Cheers! ¡Tequila! ¡Yeah! ¡Ay, qué belleza está! Así es. ¡Ay, estoy viendo! ¿Estás descalza, Estefanía? Vengo descalza, pero siempre... ¡Oye, trae los zapatos de la Mujer Maravilla Invisibles! ¡Qué bonitos pies tienes! Pero, a ver, ¿puedes poner tu pie aquí, el del tatuaje al izquierdo? Vean, por favor. Vean, hay mujeres que tienen pies hermosos. Y otros que no. Y los de Estefanía. Ve nomás. Ok. ¿Qué dice ahí, si nos puedes decir? Pues, mira, yo soy muy apegada a mi hermana y entonces, pues, nos cambiamos el nombre. Yo tengo el nombre de mi hermana en árabe y ella tiene el mío. Es como, no damos un paso sin la una, sin la otra. ¿Y a poco tu hermana se llama... ¿Sí? ¿Así? Lo dijiste perfecto. Ah, ese es hebreo. ¿Pero qué quiere decir? ¿Cómo se llama tu hermana? Ángela. Ángela. Sí. ¿Y tu hermana también se dedica a esto? Mi hermana es entrenadora personal. ¿Y te entrena a ti? Pues, entrenamos las dos y entrenamos a todo el mundo. ¿Con razones tan? Sí. O sea, desde chiquitas. O sea, mi padre es el que es corredor maratoniano. Mi madre también. Entonces, como que toda mi vida ha sido deporte. O sea, era ya, pues, te gustar o no, ibas a correr. Bueno, ¿y tú si tuvieras que elegir entre el deporte o la actuación? ¿Por dónde te vas? Creo que las dos se necesitan en la vida. No, tienes que elegir una. ¡No me hagas eso, por favor! Es como Laureano, yo le dije, o la música o Hacienda, o el derecho. Yo tuve que hacer las dos, ¿eh? Tienes que hacer las dos. Y tú, por ejemplo, entre villana, porque tus personajes son como de villana o polémico. Especialmente este personaje que hice en Imperio de Mentiras para mí fue un personaje muy importante porque es un personaje que rompe con los estereotipos de lo que normalmente le dan a una actriz morena en la televisión. Mi personaje, Fernanda... Es gringa. No, es para romper, ¿no? Es alemana. Que también hay alemanes morenos. No, en Chihuahua son bien altos y yo soy de Chihuahua. Yo también rompo con eso. Pero no, no se fueron tan, tan, ahí van apenas. Entonces era... Baby steps, baby steps. Poco a poco. Fernanda es una mujer normal. Es una mujer que tiene una carrera, que trabaja en una empresa muy grande. Y además, encima, es un personaje que creo que normalmente en las telenovelas las villanas están ahí para fregarle la vida a la protagonista. Entonces nunca realmente conoces la historia de la villana. Pero está cambiando eso. Cambió. Porque Luvica Paleta va a salir de sirviente en la siguiente novela. ¿De verdad? ¿Por qué se ríen? Porque también... Ni en la vida real ni en su vida crítica. Es como si a Palazuelos lo contratas de una película de mojado, pues no. Pues no te lo crees. Hay clichés y estereotipos que no se pueden cambiar. Claro. Estaba leyendo o vi, no lo recuerdo. Dime si es cierto, porque lo vi, me sorprendió mucho. Cuando trabajaste con Alfredo Adame, que te hizo una grosería, es cierto que te enseñó sus partes. Sí, 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 sí. Pero yo le dije, ¿cierto? Eso fue real. ¿Degenerado? Pues muy degenerado. O sea, porque dice, no, es que vengo a enseñar la fotografía, porque claro, me están acusando de que yo la tengo pequeña. Y yo dije, bueno, a mí la verdad no me interesa tu tamaño. Como la tengas. Me enseñó la foto de su aparato. Es el libro de WhatsApp. Y además le dije, mira, pequeña la tienes. No sé cuál sea tu estatus. Vamos, hasta vergüenza le tendría que haber dado a enseñarme la foto. Oigan, chicas, pero ustedes como actrices tienen que estar preparadas, no solamente físicamente, sino que tienen, me imagino que toman clases un poquito de todo. ¿Cómo andan en la música? Bueno, a mí me gusta mucho bailar, pero así como de, así de cantar, no. Bueno, pues porque les tengo una pequeña prueba. No se preocupen, no es concurso de canto. Es un casting. Es de conocimiento musical. Ah, bueno. Vamos a ir a una pausa y vamos a regresar con esto que se llama La Rocola Humana. Regresando aquí en Tonight. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!